¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ahora Camila Román Se agarraron abarazos A distancia de dos metros Podrían hacerse en pedazos Se acabó el consentimiento El segundo de ese rato Todos quedaron bien muertos ¡Hazle a la vez! ¡Vamos a nada! Vamos a conocer el candidato Que estaba solicitando por ir Y nos halla en la torna final Ahora con esta que viene Nos pasamos de retiramiento Muchísimas gracias Ahora dejamos en manos manos El pico en basecas Y se encarga a sentar Pando al fuego ¡Dice! ¡Ahora compita! Me acargué cuatro meses De la semilla en la bola ¡Como estás! ... Chula, se vieron la bambola, también se vieron los vallos, le echaron la planta sola Y estaba bien arruinado, no tanto trabajo para nada